¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Vamos ahora por la quinta parte de este tutorial con papeles de mintopía de la colección a volar. Así han quedado las páginas de momento, con sus solapas y tarjetas, falta pues decorar más, tenemos ahí todos los diecats casi sin tocar. Esta que son gemelas, al final sí que me han coincidido unos imanes con lo cual se me quedan pegadas, pero bueno, es mejorar la técnica. Con sus tarjetitas, y ahora lo que vamos a hacer son las tarjetas de las páginas, los tarjetones. Lo voy a hacer con la misma cartulina que estoy utilizando para las tarjetas, esta es con imán, os recuerdo, para que quede un poquito, como queda la parte inferior para evitar que se nos pueda, pues eso, pegar con, o sea, enganchar o lo que sea. Entonces, sujeta un poquito más. Y por último estos dos bolsillos y esta solapa doble. Aquí también podemos poner papel, lo haremos cuando hayamos terminado y estemos decorando y veamos qué papel nos queda. Os recuerdo que estoy usando solamente la colección que tiene la decoración a una cara. Pues nada, voy a, para medir, será la misma medida que la de la espina. 23 y medio y el ancho. Teníamos páginas de 18 y medio. Tenemos ahora la espina. Me salen, tiene un hueco de 17. Y ahora depende de lo que queramos hacer en el borde. Si queremos troquelar, primero troquelaremos y luego cortaremos el ancho, contando con que nos quede, por ejemplo, pues yo cortaría, por ejemplo, a 20 en función del troquelado o lo que sea, y le podríamos poner. Yo creo que las voy a hacer en recto. A lo mejor le hago, a ver si encuentro alguna troqueladora chula para hacerle un bordecito. Y nada, y luego ya sacaremos la media para las tapas y el lomo. Lo que os comentaba, los tarjetones tendrán un tamaño de 23 centímetros y medio de alto e iremos ajustando el ancho en función de nuestra troqueladora. Yo voy a utilizar una troqueladora de Onai, que hace unas onditas y sí que se come un poquito de la cartulina. Por eso os digo que es mejor primero troquelar y después ir a ajustar. Creo que es una buena inversión tener alguna troqueladora de bordes de mano. Son muy cómodas, muy rápidas de usar y le dan ese punto extra a nuestros proyectos. Esta en concreto hace una onda muy sencillita, que creo que es muy versátil para muchos tipos de proyectos. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajar con mucha pulquitud. Lo que hago es una marca del cartón en el papel para ayudarme a ponerlo bien recto, ya que tenemos rayas, que no nos quede torcido el papel. Y luego sí que haré los bordes, o sea, el borde del papel hacia adentro sí que lo voy a pegar con taqui. Cuando digo que el taqui se extiende mal, quiero decir que se seca muy rápido. Entonces, la cola del cuaderno sí que nos permite, al tener más agua, extender muy muy bien el pegamento por toda la superficie, porque si no lo hacemos así, luego pueden quedarnos abultamientos extraños en nuestra portada, en nuestros cartones. Entonces, tiene que tener todo el papel pegamento. A las esquinas, pues yo corto un poco a ojo, no llegando al cartón. Eso es muy importante, si no después el cartón se nos va a ver. Lo hacemos un poquito en diagonal, hay gente que lo hace un poquito más en recto. El caso es que al doblar no se vea el cartón, y luego cuando estemos doblando, con la pegadera nos ayudamos y metemos un poquito esa, esa, el sobrante del papel lo forzamos hacia lo que nos interese. Esto es practicar. Cuanto más lo hagáis, mejor os saldrá. Aquí os lo pongo un poquito más de espacio, incluso, y lo que hago es, de fuera hacia adentro, forzar el doblez con la pegadera y quitarle el exceso de pegamento. Ya os digo, os cogemos un trocito de cartón, un trocito de papel, y hacer esquinas hasta que os salga como os guste. Lo ideal es dejar secar las tapas bajo peso, para que cojan buena forma, también se pueden forzar con la mano, no pasa nada. Haremos la segunda tapa de la misma forma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en este caso, pues bueno, va a quedar súper bien. Ya que tengo las páginas pegadas y antes de hacer las guardas, como quiero enganchar cosas en la portada, voy a utilizar la Silicic, la troqueladora pequeñita de Big Shot, con sus tablas, unas troqueles en forma de gota, voy a utilizar el tamaño que me genera una pieza de 7 centímetros, que es la segunda más grande, y este corazón, pero lo podéis hacer todo con una plantilla y cortar varias piezas. Vamos a hacer una... vamos a colocar el encuadernador, vamos a hacer una pieza que tendrá una forma similar a esta, pero más grande, ¿vale? para que sea la portada. Entonces, esta pieza enganchará en la tapa. Entonces, de aquí, de la parte derecha de la pieza, saldrá una tira, que es la que va a enganchar aquí detrás. Entonces, intercalaré una tira de tela de encuadernar, una tira no muy ancha, pero estará fuerte, y una pieza gordita, pues troquelaremos como 5 piezas de cartulina y luego papel decorado para ambas caras. Y yo creo que con eso va a quedar bien. Si no podéis utilizar, pues lo que os guste, un lazo o cualquier otro tipo de cierre. La pieza para el cierre en tela de encuadernar va a medir aproximadamente 8 centímetros y medio de largo por unos 6 centímetros de ancho, que será lo que doblaremos a 2 y a 2 y la volveremos entre sí, lo vais a ver ahora en un momento. ¡Gracias! 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 Como hay que cortar varias piezas iguales, exactamente iguales, porque tienen el corazón, me ayuda de un trocito de cinta de pintor para mantener la distancia exacta entre los dos troqueles. Este procedimiento va a ser largo, así que sí, lo voy a cortar un poquito, sin aumentar la velocidad, pero tenéis que cortar como 10 geotags con el corazón, 3 en papel decorado además, y un corazón pequeñito en dorado. Es lo que necesitaremos para hacer nuestras dos piezas del cierre. ¡Gracias! 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 Aquí no se va a ver muy bien, pero lo que hago es coger mi cinta preparada y ajustar el tamaño que ha de tener, que ya os he comentado que será 8 centímetros y medio de geotag a geotag, incluyendo el centímetro, centímetro y medio que va dentro de la pieza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poner el punto donde irá el ojal con el encuadernador, pues me ayudo de una pieza de geotag y de la cinta puesta no demasiado apretada, porque el álbum va a coger anchura cuando lleve las fotos. Entonces le damos cierta holgura. Esto es lo que hay que hacer si por casualidad quitáis el troquel antes de tiempo. Hay que montarlo sobre una de las piezas de cartulina ya troqueladas para ayudarnos a poner otra vez la cinta de pintor y que nos queden iguales. Gracias. 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 Para hacer las guardas vamos a cortar un trozo de cartulina ajustándole como mucho y todo el proyecto al ancho y al alto intentando que se vea lo menos posible de la unión del lomo, de la tapa, todo ese papel que había que tapar. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.